Las obras de reafirmado asfáltico y de renovación de un tramo de la red de abastecimiento que se están acometiendo en la avenida Reino de Aragón han obligado a cortar el cruce con la calle Cortes de Aragón desde este miércoles. Este tramo ya permanecerá cortado hasta que finalicen las obras, algo que está previsto ocurra en un plazo aproximado de un mes. Los contenedores de basura de esta zona se han trasladado a la Rotonda Raquel Meyer y en el caso de que hubiera una emergencia, la policía local y la dirección de obra habilitarían un acceso para evacuaciones. Tan solo se permite el paso para acceso y salida a los garajes en la parte de arriba de Reino de Aragón. Además, el acceso y salida de los garajes situados en Cortes de Aragón debe realizarse en un tramo por la calle de Aroca y el vial del Centro de Salud y en el otro por la calle Justicia de Aragón. En sendos lados se han eliminado los aparcamientos coincidentes con los parkings. El solar que hay justo enfrente del edificio de los sindicatos se ha habilitado como aparcamiento y en el vial de la parte trasera del Centro de Salud se restringe el estacionamiento, ya que debido a las obras esta calle está soportando más tráfico del habitual y cuando coincidían dos vehículos en diferentes sentidos era complicada la circulación por los coches aparcados a ambos lados.